Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pichincha Informa, hoy me encuentro en Nayón, parroquia de Quito, asentada en una ladera cercana al Valle de Cumbayá. Su tierra de gran fertilidad produce una extensa variedad de productos, como chirimoyas, guavas, aguacates, maíz y sobre todo hermosas plantas ornamentales, pero también una gran variedad de plantas aromáticas y medicinales que son la característica y uno de los atractivos principales de este lugar. Ahora veamos los titulares. Pichincha Informa La Viceprefectura de Pichincha invita a toda la población a ser parte de la campaña Déjalos Cruzar, una campaña orientada a crear conciencia en los conductores para ceder el paso a los perros que están en las calles. Los adultos mayores son parte de los emprendimientos de la provincia de Pichincha. El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación e igualdad en la sociedad. Les invitamos a conocer Nayón, una parroquia de Quito que les encantará. En nuestro país todos los días mueren cientos de perros callejeros y abandonados en las vías. En muchas ocasiones estas muertes se podrían evitar, pero sin embargo la ciudadanía los invisibiliza. Esta es una de las razones por las que la Viceprefectura de Pichincha ha puesto su granito de arena con la campaña Déjalos Cruzar, orientada a crear conciencia en los conductores para dar el paso a los animales. Veamos la nota. Es preocupante la cantidad de animales atropellados en las vías y calles y esta campaña para raíz animal va a topar la conciencia ciudadana. Déjalos Cruzar es la primera campaña que se emprende en el país. Está liderando el gobierno de la provincia de Pichincha a través de SOS Mujeres con la compañía de varios grupos animalistas reunidos en el colectivo Raíz Animal. Es una campaña que tiene como objetivo despertar la conciencia ciudadana en el sentido del respeto a los derechos de los animales. Son seres vivos, son seres que merecen nuestro cariño, son nuestros compañeros, nos dan amor, nos dan lealtad y merecen ser cuidados. La comunidad también se unió a esta campaña y su voz y corazón habla sobre estos seres que más allá de ser los mejores amigos del hombre necesitan respeto. Los compañeros de Raíz Animal nos han invitado al lanzamiento de las vallas, que lo que buscan es motivar a la gente a respetar a los más indefensos. Este proceso de diálogo juntamente con la prefectura da como resultado esta convivencia armónica, esta convivencia ciudadana. Es preocupante la cantidad de animales atropellados en las vías y calles y esta campaña para raíz animal va a topar la conciencia ciudadana. Para que los conductores bajen la velocidad y sepan que hay animalitos en las calles, que ellos no tienen la culpa. Los animalitos más o menos tienen el raciocinio de un niño de dos a cuatro años. Y la juventud, los estudiantes no podían faltar en esta jornada de concienciación. Ellos quieren ser parte de este compromiso de respeto. Los artistas también dijeron presente. Saben que son nuevos tiempos en los que los seres vivos debemos ser amigos y tener una convivencia armónica en el planeta Tierra. Estamos apoyando a esta campaña tan bonita de déjalos cruzar. Los animalitos merecen mucho respeto y no tienen conciencia. Los que tenemos conciencia somos los conductores, somos las personas, así que nosotros debemos estar detrás de estas vidas y darles el espacio necesario y darles una frenadita para que ellos pasen. Esta campaña estará entregando stickers en los que se pide mayor cuidado con los animalitos. Vallas gigantes son parte de este llamado. Esta campaña consiste en vallas que se colocan en las carreteras que están administradas por el gobierno provincial. Iniciamos con el condado, estamos aquí con los colectivos animalistas, con colegios. Se llama Déjalo Cruzar. También está en San Miguel de los Bancos, está en la Loaq Santo Domingo y por supuesto en la Armenia y en la General Rumiñahui. En los colegios, en las escuelas, en diferentes sectores populares se darán charlas sobre el objetivo de esta campaña, que si bien ha comenzado pero no tiene fecha de finalización. La red juvenil de Nane Galito inicia un emprendimiento novedoso, un cyber que espera servir a varias comunidades de la parroquia. El emprendimiento fue equipado por el gobierno de Pichincha. Este cyber en el barrio La Armeniana Negalito es el esfuerzo coordinado entre la red juvenil de este sector y el gobierno de la provincia de Pichincha. No es un proyecto que nació de la noche a la mañana. La intención es que los jóvenes no se nos vayan a las ciudades grandes como es Quito, se nos van y no vuelven. Queremos que ellos se queden aquí trabajando por un sueño, por sus tierras y que busquen algo que los identifique. El gobierno de la provincia de Pichincha está cumpliendo con su labor al equipar este emprendimiento. Primero escuchándonos, porque nosotros de este proyecto ya lo veníamos trabajando como hace cinco años y de alguna manera logramos que el gobierno nos dé la apertura. Después nos dieron las capacitaciones y luego vieron que el proyecto era viable y obviamente nos apoyaron con todo el dinero que necesitábamos para que el proyecto salga adelante. Y nada mejor que aprovechar toda la fuerza, el talento y la creatividad de la juventud sin perder el tiempo. Hoy, hoy, hoy tenemos que trabajar con ustedes, hoy tenemos que darles nuevas opciones, nuevas oportunidades, trabajar para que ustedes de estos pequeños emprendimientos, de estos se motiven para el futuro. A muchos compañeros creo que este emprendimiento les ayudará a resolver un poco de su tema económico, de los problemas que tienen ahora y ojalá con esto puedan avanzar, a estudiar, a formarse, que es lo principal. De los 16 emprendimientos que se están desarrollando en Pichincha, este tiene fuerza innovadora. El primer emprendimiento juvenil en lo que es en este sector, en este lado del noroccidente, donde estamos entregando toda la implementación para que jóvenes de entre 15 a 29 años, las redes jóvenes de aquí, que se llaman los tagaguirí, van a estar implementando un ciber para este sector. Esto fue una idea que nació de los jóvenes, en base a un proceso de trabajo, de capacitación, en base a un estudio de mercado. Ellos se han agrupado como una asociación legalmente establecida dentro de la economía popular y solidaria. Y nosotros, como Dirección de Desarrollo Comunitario, con el apoyo del economista Gustavo Baroja, normalmente prefecto a la provincia de Pichincha, y del ingeniero Gal Ortiz, Director de Desarrollo Comunitario, dentro del proyecto Juventudes al Buen Vivir. Nosotros hemos recibido esta solicitud, este trabajo que hemos realizado con ellos y realizamos toda la adquisición de las cosas como capital semilla para que los jóvenes empiecen con su emprendimiento y con su proyecto de vida aquí a futuro. Es un proyecto innovador. 15 jóvenes decidieron tomar este reto y decirles a otros jóvenes que no hay nada mejor que soñar en su propio suelo. Pichincha informa. Las campañas de salud llegaron a Nanegal con Misión Pichincha, para atender gratuitamente a toda la población de escasos recursos. Veamos la nota. Una respuesta masiva a la convocatoria de esta campaña de atención médica que realizó el gobierno de la provincia de Pichincha a la población de Nanegal. Misión Pichincha trajo en su convoy modernos equipos de odontología, mamografía y laboratorios, médicos especialistas incluso acupunturistas atendieron gratuitamente. Estamos aquí con dos proyectos muy importantes. Misión Pichincha, que es parte del gobierno provincial, que en este momento está brindando atención médica, odontológica, ginecológica, inclusive tenemos aquí nuestros mamógrafos y el laboratorio. Es para favorecer a toda la población del sector rural, en este caso de Nanegal, para que todas aquellas personas que quieran recibir medicina general, exámenes de laboratorio, que quieran también atención en acupuntura, inclusive puedan asistir y ellos van a ser atendidos por nuestros médicos y médicas que están aquí como especialistas para hacer de manera gratuita y comprometida con la población esta atención. Estamos demostrando, evidenciando una vez más como siempre que el gobierno provincial de Pichincha tiene como objetivo servir a la población y lo hace en territorios. El escritorio es para la planificación, el territorio es para la ejecución de los proyectos. Esta campaña fue coordinada con el gobierno parroquial de Nanegal. Esta población de unos 10.000 habitantes se encuentra a dos horas de Quito y no tiene posibilidades de salir con facilidad a la gran ciudad para una atención especializada. En esta oportunidad hemos realizado una coordinación con el gobierno provincial, directamente con Misión Pichincha, para poder traer una brigada de atención médica para la población nanegalense. Se ha logrado considerar, especialmente para los adultos mayores y para las damas, temas como medicina general, de laboratorio, obstetricia, pediatría, ecos, todo ese tipo de ayuda para la población que normalmente tienen un costo. Hacia afuera se ha logrado que ahora sea gratuito. Este fue un día especial para los moradores de Nanegal. Se sintieron tomados en cuenta y no se sienten solos a pesar de los cerca de 100 kilómetros que les separa de la capital de los ecuatorianos. Uno como madre se siente bien porque les vemos que están preocupados de nuestros hijos, de su dentadura para que tengan un buen, una buena, unos buenos dientes a futuro. Entonces me parece un buen trabajo lo que están haciendo. Esta campaña de atención médica gratuita recorre toda la provincia de Pichincha. Esta vez visitó la parroquia de Nanegal, una misión que retorna porque hace seguimiento de la salud de los que más necesitan. Pichincha informa. Los barrios de Nanegal y Nanegalito cuentan con calles adoquinadas. La obra ejecutada por cogestión entre el gobierno de Pichincha, las juntas parroquiales y la comunidad dinamizarán el turismo en los sectores rurales mencionados. Este adoquinado de 1.876 metros cuadrados conduce desde Nanegal hacia varios sitios turísticos de esta parroquia. Es un compromiso cumplido de cogestión entre el gobierno provincial de Pichincha, de Nanegal y de la comunidad. En el Consejo Provincial de Pichincha, uno de los pioneros en este proceso de cogestión, en la cual con poco dinero se puede incrementar, se puede aumentar la cantidad de obra. Eso es un resultado bastante positivo en Pichincha que lo hemos venido realizando y principalmente en la parroquia de Nanegal que hemos trabajado a full con este tema de cogestión. En todas las obras nos entregan el material y nosotros ponemos la mano de obra. Esta vía que tiene una inversión de 37.505 dólares es una obra que tiene bien merecida a la comunidad de Nanegal, resaltó la viceprefecta de Pichincha, Marcela Costales. Si la provincia de Pichincha nos honró en manera mayoritaria con su voto, ese voto solo se devuelve con trabajo. Así que nada tienen que agradecer. Lo hacemos para honrar la confianza que ustedes pusieron en nosotros. También en Nanegalito esta vía luego de 60 años luce diferente, sin lodo en invierno y ya no habrá verano con polvo. Esto va a significar que va a ser una zona turística definitivamente junto con Nanegalito y todas las poblaciones alrededor vamos a beneficiarnos enormemente. Este adoquinado de la calle hospitalaria de 3.900 metros cuadrados se convierte en una vía alterna de la Panamericana. Este era un chaquiñán, un pequeño chaquiñán de un metro de ancho y realmente hoy día tenemos una calle de dos carriles adoquinada con bordillos, con alcantarillado, tenemos luz, tenemos agua. Entonces eso ha sido un cambio bien grande para la comunidad y realmente la idea del gobierno es dar un buen vivir a la comunidad, que vivan bien, que vivan de una manera súper bien. Y hay el compromiso de seguir trabajando bajo esta modalidad, porque está probado que se hace más obra a bajo costo. Es hora de reciclar y pichincha verde cuidar. Cuando se da nueva vida a los envases Tetra Pak, protegemos los recursos naturales y reducimos el cambio climático. Con estos envases podemos crear hermosos portalápices. Además podemos hacer soportes para libros, rellenando las cajas con arena y forrándolas con revistas. Para los amantes de las plantas se puede realizar bellísimas macetas recicladas. Te invitamos a ser parte del cambio, porque tus acciones cambian el mundo. En la mitad del mundo, vía Calacarí, en entrada al volcán Pululagua, se encuentra una maravilla de la arquitectura. Es una edificación de piedra. Nos referimos al Museo Templo del Sol, un lugar lleno de cultura, sabiduría y de arte. Bienvenidos al Templo del Sol, niños, jóvenes, adultos que aman el arte. Estamos aquí en el Templo del Sol, en un sitio sagrado en la línea ecuatorial, en la mitad del mundo, en este hermoso volcán Pululagua, donde recibe la energía de la naturaleza y también recibe la energía del cosmos. El Templo del Sol es un espacio para el aprendizaje. Despierta el interés por saberes ancestrales. Todos los templos que se encuentran en todo el continente son circulares, porque eran sitios de estudio astronómico y uso ceremonial. Sitios donde toda la energía fluye en estos sitios en círculo. Son espirales porque llega un punto donde nacemos y el ciclo vital de nuestra vida es en círculo durante años, el recorrido, y llegamos al mismo círculo. Entonces, toda esa energía del cosmos, energía natural de la familia también, se congrega en círculo. Es un espacio donde se comparte y se irradia energía. Este museo fue creado para compartir la sabiduría de nuestros antepasados, para entender que somos parte de un todo, valorar y estar orgullosos de nuestra cultura. Nosotros les llamamos el Pauka Raimi, el Koli Raimi, el Inti Raimi, el Kapak Raimi. Son cuatro fiestas muy importantes según nuestros calendarios. Dos veces al año la tierra se acerca lo máximo al sol y radia una energía especial. Por esa razón podemos ver en el templo, dos veces al año el sol cae perpendicularmente. En ningún otro sitio podemos sentir toda esa energía acumulada durante todo el año y podemos ver también la luz solar que irradia el 23 de septiembre y el 21, 23 de marzo. Son dos fiestas, los equinoccios. El templo del sol permite vivir varias experiencias inolvidables. Observar en primera fila cómo el artista ecuatoriano crea una obra de arte en pocos minutos. Es sin duda fascinante. El maestro Ortega Mayla nos deslumbra con su técnica reconocida a nivel mundial. Aquí se exhibe una parte de mi obra, de mis obras de arte, esculturas y pintura. El museo tiene tres pisos. En uno de ellos exhiben varias esculturas de los grandes líderes de la resistencia indígena. Podemos observar a Rumiñahui, Atahualpa, Túpac Amao, Túpac Catari, quienes lucharon por nuestros pueblos. En este sitio podemos un poco conocer lo que era la cosmovisión de nuestros pueblos. Este extraordinario museo es un lugar que rescate el legado de nuestros antepasados, que enriquece nuestras vidas y que engrandece nuestra cultura e identidad. Nuestros pueblos están más de 10, 20, 30 mil años aquí. Con su propia cultura, con su propia religiosidad, su espiritualidad. Hasta ahora en el oriente ecuatoriano lo podemos palpar y sentir nuestra propia medicina. La misma arquitectura, esta es una reproducción de esos grandes templos sagrados que se puede ver en todo el continente. El Templo del Sol te llena de paz. Es un lugar que mantiene la cultura, el respeto a la tierra, y nos permite entender que somos herederos de saberes invaluables, que nos convierten en una potencia cultural impresionante que todo el mundo tiene que conocer. Es una obligación moral a nuestros hijos, nuestros estudiantes, aprender lo nuestro, donde vivimos, donde nacemos, donde están nuestros hijos, de dónde o qué, de dónde nacemos, quiénes somos. Les invitamos a renovarse, a llenarse de energía y comprender que necesitamos vivir en armonía. En el Museo Templo del Sol podemos descubrir la magia de nuestra querida provincia de Pichincha. Pichincha informa tercera temporada todos los jueves a las 8.30 y su reprise los sábados a las 18.30 por la señal de Ecuador TV. Un minuto en Pichincha En el mes de marzo las mujeres celebran su alianza por la defensa de los derechos conquistados y alzan la voz contra las desigualdades sociales y abusos que todavía persisten. Se conmemora la lucha de las mujeres por su participación. Igualdad en la sociedad Es un llamado a reivindicar la necesidad de promover cambios sociales y culturales para conseguir la igualdad real de las mujeres y los hombres. Alrededor del mundo, en las principales ciudades, se llevan a cabo varias manifestaciones que visibilizan las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres y se promueven sus derechos. Les invitamos a ser parte del cambio y fomentar la igualdad social. Fin de espacio promocional Esto es Pichincha Pauca Raimi es una antigua ceremonia andina en honor a Pachacamago, creador de la tierra. Se festeja el... A. 15 de marzo B. 20 de marzo C. 22 de marzo Esto es Pichincha En el mes de marzo, la población indígena agradece y comparte los productos que cada año les obsequia la Pachamama o Madre Tierra. Todos los rituales en torno a esta fiesta están acompañados por agua y flores. Les invitamos a ser parte de esta maravillosa tradición de nuestra querida provincia de Pichincha. Pichincha informa Los adultos mayores también tienen su emprendimiento de comidas típicas. En Danegal, 30 personas de la tercera edad se dedican a esta actividad para generar sus propios recursos económicos. Ella es una de las 30 personas que es parte del emprendimiento Nuestra Alegría. A María Tránsito León le tocó esta vez moler la yuca. Ella, a sus 80 años de edad, se distrae moliendo el producto estrella de Nanegal. La yuca le ocupan aquí en tamales, en tortillas, en muchas cosas. Porque de aquí la yuca es infallable. Este grupo de adultos mayores aprovechan todo el evento que se da en esta parroquia. En esta oportunidad se decidieron hacer y vender el tradicional tamal de yuca. Tenemos esos fondos para todos, todos del adulto mayor. Esto nos ayuda bastante hasta en la comida, hasta ahí. Así no se gasta en la tienda porque aquí tenemos legumbres, lechugas, todo, todo tenemos aquí. Y vendimos y es para irnos de paseo. Del fruto de su huerto hacen los más diversos platos típicos. Solo espera una oportunidad para sacar a flot de sus habilidades. Entonces aquí ellos se sienten bien, contentos, se distraen, comparten, se ríen. Entonces es una distracción. En este emprendimiento, 30 adultos mayores se mantienen activos. También en esta oportunidad, la acción coordinada del gobierno parroquial de Nanegal y el gobierno provincial de Michincha permite que estas personas de la tercera edad tengan una vida digna. El día de la mujer debe ser un pretexto para recordar que somos fuertes, luchadoras, sensibles, guerreras, emprendedoras, entusiastas, trabajadoras y sobre todo independientes. Hoy les rendimos homenaje a todos ustedes, que cada día se levantan llenas de energía para iluminar el mundo. ¡Feliz día, mujeres! Soy mujer y estoy orgullosa de serlo. Cada mañana me doy cuenta que he vivido mucho tiempo en una sociedad machista que ha intentado hacerme sentir inferior. Pero no, no lo soy. Soy mujer y valgo mucho. Es buscar la igualdad. Confianza. Trabajo constante. Somos fuertes. Somos emprendedoras y muy trabajadoras. De la mujer es el eje de la sociedad. Somos la fuerza del trabajo. Ser perseverante e incansable por nuestros hijos. Es buscar lo imposible. Honestidad. Sinceridad. Amor incansable. Michincha informa. Nayón se caracteriza por concentrar la mayor variedad de plantas ornamentales de Quito. Sus viveros, situados a lo largo de la vía y en todo el pueblo, tienen más de 500 variedades de plantas. La actividad de cultivar y producirlas es el día a día de los habitantes de la parroquia. Veamos la nota. Hoy le invitamos a conocer un lugar lleno de colores. Es conocido como el Jardín de Quito. Nos referimos a la bella parroquia de Nayón. Nayón es una parroquia bastante tranquila. En días de semana y en fines de semana es donde comienza a aglomerarse la gente. Así como para divertirse, como para pasar el día es venir a comer, venir a pasear en el parque, pasar con tus familiares por aquí. Es un lugar bastante tranquilo solo para relajarte. En Nayón podemos encontrar naturaleza, aventura, gastronomía y gente muy amable. Esta parroquia es un paraíso para los amantes de las plantas y las flores. Yo siempre vengo acá y también tiene buenos precios. Es bastante bueno el producto y siempre tienen plantas diferentes. Usted tendrá la oportunidad de disfrutar de la fantástica combinación de colores. Es fascinante, o sea, es alucinante ver tantos colores, tantos tipos de plantas que uno tiene para escoger lo que uno quiera, lo que uno busca, acá hay. Si quiere pasar momentos relajantes y vivir una experiencia increíble, la opción es visitar Nayón, una bella parroquia de nuestra querida provincia de Pichincha. Que si Nayón es el sitio para comprar las plantas, lo que uno quiera. Nayón es una tierra de olores, sabores y colores únicos en todo Quito. Le invitamos a descubrir la magia de Pichincha en Nayón. Pichincha informa. Estamos de regreso pero llegó la hora de despedirnos. Recuerden que este y todos nuestros reportajes los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Yo soy María del Mar Pernet, los espero la próxima semana. Pichincha. Pichincha. Pichincha Informa Por la señal de Ecuador TV